Las lluvias de esta madrugada en Chiapas y Tabasco por el frente frío número 11 y la depresión tropical ETA dejaron severas inundaciones y deslaves. Hay 21 muertos, 19 de ellos en Chiapas. Con información de Juan Álvarez y Alejandro Sánchez. El desbordamiento del río Amarillo en San Cristóbal de las Casas provocó el derrume de casas ubicadas en los cauces. Se llevó toda la barda, como podrás observar. Está desde la casa hasta la entrada, que es aproximadamente como 40 metros de barda. De la noche a la mañana el agua subió impresionante y está minando la tierra por debajo. Nos comenzamos la salida, está lleno de agua todo. ¿Hasta dónde les llegó el agua? Hasta la mitad. Está lleno ahorita y como nos dijeron que está saliendo agua del río, nos dijeron que teníamos que evacuar, por eso tuvimos que salir de la casa. Varios colonias quedaron bajo el agua. En la comunidad de Altagracia, en el municipio El Bosque, un deslave sepultó una vivienda. Cuatro integrantes de una familia Sotzil, entre ellos dos menores, murieron bajo toneladas de lodo, rocas y ramas. En la comunidad de Muquén, en el municipio de Chamula, al menos 10 personas murieron por los derrumbes. Otras cuatro fallecieron en el municipio de La Grandeza. Una persona más falleció en Oxxuc. En el estado tenemos 20 municipios, de los cuales se tiene sectorizado alrededor de 900 viviendas afectadas por encharcamientos, flujo de lodo y deslizamiento de ladera. Tenemos tramos carreteros inaccesibles, 13 tramos carreteros. Y de infraestructura carretera dañada, severa, tenemos cuatro hasta el momento. Las lluvias de las últimas horas elevaron el nivel del agua en la comisaría de Conchén, a 30 minutos de Mérida, Yucatán. Ya tenemos un mes desde el que pasó las primeras lluvias. Llevamos así, entonces no había ni logrado bajar el nivel y otra vez con la inundación. Llevamos así, entonces no había ni logrado bajar el nivel del agua en la comisaría de Conchén.